Música Se realizó en la ULPAM la sexta reunión pampeana de educación matemática. La actividad fue declarada de interés académico por el Consejo Superior. De la jornada participaron docentes y estudiantes de nuestra universidad, junto a representantes de diversas universidades del Sistema Nacional. Música La reunión pampeana de educación matemática tiene sus inicios allá en el año 2006, o sea que hoy estaríamos ya cumpliendo 10 años. Se realiza bienalmente, es una propuesta que comenzó con algunos docentes del Departamento de Matemática y que se realiza bienalmente y que ha perdurado en el tiempo. Es para nosotros un orgullo que esto perdure porque es una manera de poder brindar a nuestros graduados, a nuestros estudiantes como futuros profesores, a mucha gente del interior, de la provincia y también del país, propuestas dentro del área de educación matemática. De acuerdo a los objetivos de la RPEM, de la reunión de educación matemática, digamos, se eligieron diferentes temas, fundamentalmente se fueron cambiando de acuerdo a todos estos años, proponiendo algunas cuestiones más tecnológicas por allí. Después muchas cuestiones de didáctica o de cómo enseñar o cómo llegar a nuestros estudiantes y que nuestros estudiantes también capten lo que nosotros estamos queriendo o pretendiendo enseñar. Se trabajan en los diferentes talleres que hay, tenemos 10 talleres donde cada uno de los docentes se inscriben dos de ellos y se desarrollan diferentes temáticas, muy relacionadas en este caso con la educación estadística por un lado y también con las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. La charla del título es el proyecto Moebius. Lo que voy a contar es un proyecto que tenemos en el departamento de matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que es para el uso de nuevas tecnologías en la enseñanza de la matemática. Más concretamente nuestro proyecto es aprender matemática a través del arte, haciendo arte con la computadora. Es decir, lo que nos interesa es buscar nuevas formas de enseñar matemática usando las computadoras, que parece algo fácil y que ya todo el mundo piensa que está bien y que hay que hacerlo. O sea, que las computadoras están entre nosotros desde hace 20 años más o menos y todos están de acuerdo que ayudan a la enseñanza. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Qué se puede hacer con la computadora? No es tan fácil. Hay muchos programas de matemática para la computadora que sirven como herramientas, casi como una calculadora más potente. Hacer cuentas, factorizar polinomios, resolver ecuaciones. Pero usar esos programas no está claro qué es lo que uno aprende. Uno aprende a usar el programa y simplifica las cuentas, pero no está claro cómo ayuda eso en la enseñanza. Lo que nosotros pretendemos es usar la computadora de una forma novedosa. En nuestro caso es hacer obras de arte y a la vez que uno está haciendo obras de arte va aprendiendo matemática. Es un gran desafío mantener la atención de los chicos. Y estos programas realmente lo logran porque justamente no hace falta mucho conocimiento teórico para poder usar los programas. Esa es la base de todos los programas que utilizamos. Lo puede usar cualquier persona, incluso un chico de 5 años puede venir y jugar con el programa. Y justamente siempre, por eso nos va bien en cualquier taller que hacemos o en festivales, tenemos la computadora, el programa funcionando, los chicos van y empiezan a jugar, casi sin ningún conocimiento. Lo que tienen estos programas es que para hacer cosas más avanzadas, por ejemplo, tenemos un programa para hacer dibujos fractales, árboles fractales, que son árboles que se van replicando a sí mismos. Entonces, no hace falta saber ni qué es un fractal para usar el programa. Simplemente uno dibuja ramas, un tronco, unas ramas y el programa genera el fractal. Muchas de estas nuevas tendencias en la educación de matemática y las formas de abordaje de las nuevas temáticas, como para motivar e incentivar a los chicos a que estudien esta temática que muchas veces les resulta tan ajena, se abordan en profundidad y desde diferentes ángulos para que los docentes se lleven, no solamente desde el punto de vista de las investigaciones que muchos de los ponentes desarrollan, sino también desde los talleres, diferentes enfoques desde la práctica y que esperemos que los puedan llevar al aula, que los motive para seguir revisando su práctica y que puedan llevar adelante esto con sus alumnos. ¡Gracias!